La noche se suelta el pelo Y baila descalza Y esa niña me roba el alma desde el balcón Mientras tanto en el río hay besos y amores blancos Y las estrellas vienen a verlo y se pintan flores para beber La mujer que yo quise tanto no me quiere ahora Y mi abrazo es una paloma perdida del mar Soy un árbol casi caído que tinta al cielo en sus manos rotas Y se hace amigo de las gaviotas que ven o bajar Guadalquivir Y de Triana a Sevilla esa cinta que brilla es el Guadalquivir Guadalquivir Triana, Sevilla Sevilla, Triana Río Guadalquivir Una copla que suena lejos de madrugada Va contando todas mis penas Me va a matar Y me encuentro otra vez llorando a mi morrillo Pero mi llanto se hace rocío cuando tus aguas llegan al mar Guadalquivir Y de Triana a Sevilla esa cinta que brilla es el Guadalquivir Guadalquivir Triana, Sevilla Sevilla, Triana Río Guadalquivir Triana 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 Sabilla Serilla y Triana 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 El Guadalquivir Triana Y la noche se suelta el pelo y baila descalza Y esa niña me roba el alma desde el balcón Soy un árbol casi caído que tiende al cielo sus manos rotas Y se hace amigo de las gaviotas que ve volar Guadalquivir Y de Triana, Sevilla, esa cinta que brilla es el Guadalquivir Guadalquivir Triana, Sevilla, Sevilla y Triana Río Guadalquivir Triana, Sevilla y Triana Triana, Río Guadalquivir Triana, Sevilla y Triana, Sevilla y Triana